180 privados de libertad del Centro Penal de Bolanchito fueron beneficiados con la entrega de zapatos a través del Poder Judicial. Dicha entrega fue realizada por la abogada Melisa Lozano, juez de ejecución en los juzgados de la CEIBA. Sí, el apoyo que consiste en esta mañana es hacer la entrega de 180 a 170 pares de zapatos para los privados de libertad, tanto del sexo femenino como del sexo masculino, en condiciones nuevas. Los zapatos son de alta gama, son Marcanay, Reebok y Adidas. Y pues es una donación que a nivel nacional por parte de coordinación de la Coordinadora Nacional, de los jueces de ejecución, a través de ella pues coordinó que sea beneficiado el Centro Penitenciario de la Ciudad de Lanchito de Oro. ¿Cómo va a ser el proceso de entrega? El proceso de entrega va a ser para las féminas, todas las féminas de aquí de Oro Lanchito, y para los hombres, a cierta cantidad de hombres porque no son pares de zapatos de menos numeración, entonces tenemos numeración bastante alta, 7, 8, 9 y 10, entonces no todos van a poder ser beneficiados porque del sexo masculino son menos, la cantidad de zapatos son alrededor de 100 y los otros son más para el sexo femenino. ¿Qué significa para el Poder Judicial, para los juzgados de ejecución, poder colaborar con estos privados de libertad que en algunas ocasiones no pueden comprarse de ellos un par de zapatos? Bueno, es una enorme satisfacción poderles colaborar con estas personas que de verdad, que son personas de escasos recursos, que no cuentan con un par de tenis, ¿verdad? Y que es un valor agregado también para ellos, ¿verdad? Una estimulación que no solamente, únicamente están siendo privados de su libertad, sino que también se les puede otorgar un poquito de un grano de arena dándoles esta pequeña noticia de tener un buen par de zapatos. ¿Cuántos centros penales son beneficiados a nivel del país? Creo que, si no tengo más el dato específico, pero han sido como más de 10 centros penitenciarios los que han sido beneficiados. Y Olanchito, ¿cómo se logra ser incluido? Me imagino que usted también está ahí como juez de ejecución, ¿verdad? En la CEIPA. Sí, gracias a mi coordinadora nacional, a la abogada Sandra Margarita Barahona, ella estuvo haciendo visita anteriormente por el mes de mayo acá a la ciudad de Olanchito, al centro penitenciario. Ella se fue muy contenta de acá y, pues, nos tomó en cuenta para que este centro penitenciario fuera beneficiado. ¿Conocen las condiciones en que están los privados de libertad? Sí, claro que sí. He entrado a las condiciones y sé que no son condiciones humanas para estas personas. Es lástima, pero, bueno, eso es a nivel nacional, no solamente aquí, ¿verdad? ¿Vienen entonces en buen momento? Sí, caen en muy buen momento para ellos. Sí. Gracias. Con este reporte, regresamos a los noticieros de Canal 23. Mario Cano les ha informado.